Quisiera yo saber tus pensamientos Porque siento una duda, porque me están matando lo frío de tus besos Aunque me jures, cariño, tan sincero, algo me dice que tu amor no es verdadero Te ruego me disculpes por mi duda Pero eres tú tan fría, tan seca y tan vacía, que no sé lo que sientas Tal vez tú piensas que todo esto es un juego, tal vez tú sientas que yo no soy sincero Pero no tiene caso esta duda mi amor, quiero que tú comprendas que es sincero lo que siento Quiero que estés feliz y también yo estar contento, sentir ese calor que hace falta de tus besos Te ruego me disculpes por mi duda Pero eres tú tan fría, tan seca y tan vacía, que no sé lo que sientas Tal vez tú piensas que todo esto es un juego, tal vez tú sientas que yo no soy sincero Pero no tiene caso esta duda mi amor, quiero que tú comprendas que es sincero lo que siento Quiero que estés feliz y también yo estar contento, sentir ese calor que hace falta de tus besos